¿Cómo uno puede llegar a equivocarse? Les seré sincero, yo erróneamente no veía al Golden como un caballazo, ni mucho menos lo consideraba el mejor. Ganó el Maturiti Servando Cano, ganó el Maturiti Gato Americano en Satebo, y ni así, ya que como había perdido con el payaso, para mí lo demás sobraba. Fíjense bien, ¿cómo uno mismo se llega a contradecir? Yo soy la primera persona en defender a un caballo cuando éste sufre una derrota. Lo hice precisamente con el payaso, lo hice con el chamán, ah, pero por mis huevos, con el Golden no. Olvidando injustamente aquella carrera eliminatoria en Estados Unidos, donde se le pegó nada más ni nada menos que a Trump My Record, cuando el Golden corría con su nombre de registro dentro del track. Esto es lo padre de la vida, y a mí en particular, me gusta cuando me tapan la bocota con hechos, y hoy con toda la humildad y convicción, reconozco al Golden, cuadra la estrella, como el mejor caballo en México para las 300 yardas. Como ocurre siempre, ya llegará otro, sí, sí, también es verdad que perdió con el payaso, o puro el que ustedes quieran. Lo cierto es que el número uno hoy es el Golden, campeón de tres maturities en México, y aguas con la hermana, porque ahí anda tumbando aviones, dentro del track. ¡Gracias! Gracias.